¿Qué haces aquí? Vine a decirte que no me voy a dar por vencido y que voy a seguir luchando por lo que me interesa Ay, por favor, no hagas las cosas más difíciles Ya te dije que voy a intentar rehacer mi vida con Hugo y no quiero que interfieras Pues yo no quiero que eches a perder tu vida con un hombre que no quieres Tú no eres nadie para darme consejos Lo que decida hacer con mi vida es asunto mío y de nadie más Pues estás muy equivocada, también es mío Porque te amo Y aunque te peñes en hacerte tonta, tú también a mí ¡Suéltame! ¿Qué no haíste que la dejaras? ¿Eres solo? ¡Ya estuvo bien! ¡Estoy alta de verte peleando con todo el mundo! No des por hecho lo del divorcio y te advierto de una vez que no me voy a presentar a la siguiente junta ¡Ya hazle como quieras! ¿Estás bien, Alfonso? Sí, gracias Qué bueno que se me ocurrió venir detrás de ti Pues sí, pero de una vez te digo que no me gusta que me andes siguiendo Oh, pues... Oh, pues... ¡Gracias!